Tal lo que enero 53 presenta, Sonic la película, la vida de los Wachoski capítulo 2, relación madre y erizo. Sonic, no puedes irte sin tu chaqueta. No necesito una Maddie, ni siquiera hace frío. Oh, ok, no es como si os compraran esa chaqueta por amor o algo así o la aligeran, porque pensé que te gustaba o te preocupaba por tu salud y seguridad. Eso no es. Y oye, no es como si hubiera vivido tanto en la tierra que no lo he hecho, en algún momento aprendí a juzgar la temperatura. Quizás me equivoque. Tal vez de alguna manera en mi largo tiempo en esta tierra, de alguna manera cambió el calor y el frío y en realidad no son 25 grados afuera. Pero si mi hijo pequeño, que está a favor de irme a Mori Carini, cree que no hace frío, entonces estoy seguro de que tiene razón. Bien, me pondré la chaqueta. Gracias cariño. Gracias cariño. Gracias cariño. Gracias cariño.